Hola, buenas tardes Este es un video donde no hay mucho no hay una cosa tan linda que mostrar un paisaje como normalmente les muestro sonido de de cascadas, de mar de viento de sierra, desierto no este es un posto un posto de gasolina los mas comunes en Brasil, que son los Ipiranga hoy día fue difícil el tema del dedo es una situación bien compleja y la quiero compartir con ustedes por un aprendizaje importante yo quería ir a una oye, donde hay menos viento yo quería ir a una playa, que se llama playa, bueno acá la gente dice playa, que se llama playa dubosa, de la rosa y ya super bien me puse a hacer dedo ahí en la carretera para probar suerte me estaba yendo bien desde ayer me estaba yendo bien y al final me llevaron me llevó un tipo me llevó un hombre con una chica que tenía al lado una, su pareja y ya super bien nos pusieron a conversar el tipo igual practicaba hacer marciales me lo dijo primero así que no es como que me haya dicho me haya mentido él me dijo que practicaba y fue fue como oh yo también super bien y ya encontraba un poco extraño que el tipo iba muy rápido muy rápido tipo 150 por carretera pasando los autos así super rápido sin señalizar nada casi al borde de chocar su pareja tenía un poco de miedo más que por como quisiera tenía miedo por la actitud violenta de este tipo este tipo empezó a hablar de muchas cosas empezó a hablar de cosas de droga probablemente el tipo estaba jalado tenía algún efecto de droga yo creo que sí fue una situación muy incómoda muy con mucho miedo yo sentí bastante temor de chocar y nada yo hubiera llegado a la playa de Rosa yo ahora pasé tenía ese miedo de oye puede que choque puede que muera a 150 no va a quedar nada de nosotros en el camino de allá para acá yo estoy cerca de Florianópolis ya no hubo ningún accidente así que el tipo llegó llegó con su pareja a la playa pero la situación fue muy incómoda fue muy tensa él fue violento con ella en momentos le pedía un cigarro y la chica le pasaba el cigarro y el tipo se lo arrebataba así con fuerza así casi pegándole en las manos una situación muy desagradable yo después al final ¿qué pasó con todo esto? yo le dije que unos amigos míos me estaban esperando en tal estación de servicio mentira yo viajo solo pero lo hice porque dije no esto no no debe seguir yo me siento incómodo puede haber un accidente y al seguir acá y seguir riendo y todo le estoy avalando esa forma estúpida de ser y quise poner un alto quise decir no y eso creo que es importante es muy importante que ustedes los que viajan en cualquier de cualquier forma a dedo en ómnibus como sea cuando se presenta una situación incómoda digan no y eso también sirve de ejemplo yo después conversé con la chica justo él se bajó y se fue al baño yo también fui al baño se demoró más y después ella que hablaba un poco más de español conversé con ella y le dije oye mira yo no los conozco a ustedes pero tu pareja realmente tiene muchos problemas y yo creo que te das cuenta de eso ella también tenía muchos problemas me habló muchas cosas de ella de su familia tenía problemas del trabajo falta de apoyo muchas cosas por lo cual no es raro que haya buscado apoyo en este tipo en este sujeto en este hombre que pese a que creo que puede ser una no sé si una mala persona pero una persona con muchos problemas no le va a traer nada bueno y ahí yo la aconsejé un poco y me fui siento que fue por eso hay cosas que a veces uno no la entiende dice oh y por qué me tocó esta persona por qué me tocó este tipo desastre realmente yo creo que me subió ese auto para poder ayudar un poco a esta mujer y darle un pequeño consejo de al menos unos 20 segundos cosas que pasan a veces puedes ayudar un poquito y a veces son situaciones también que acortecen que suceden para que también aprendan a decir no así que eso pues chicos un abrazo y que no se olviden de la lección y ahora me voy a otra playa a pasar la noche porque ya playa de rosa al parecer ya fue